Un grupo de mercenarios cubanos se encuentran varados en las calles de Moscú, sin documentos y sin recibir el salario prometido, luego de ser expulsados del ejército ruso. El medio independiente El Toque entrevistó a siete de ellos, quienes aseguran haber sido engañados para combatir en Ucrania por el ejército ruso, afirmando que no se estafaron. Estas personas relatan que fueron reclutadas con la promesa de un salario completo y beneficios migratorios, pero ahora se enfrentan a la cruda realidad de la estafa y el abandono, durmiendo en terminales de autobuses o en el aeropuerto. Según los testimonios recogidos, al menos siete cubanos fueron reclutados por dos mujeres identificadas como Elena Subaloba y Dayana David Díaz, quienes les prometieron sueldos, pasaportes rusos y otros beneficios a cambio de unirse a las tropas de Putin en Ucrania. Sin embargo, una vez en el frente, las condiciones acordadas no se cumplieron. Y nos engañaron, nos amenazan, declara uno de los afectados a través de un audio enviado en abril. Argumenta que no se les pagó el salario completo y no se les proporcionó ningún documento legal que respaldara su estancia en Rusia. El reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania se hizo público en mayo de 2023, cuando el TOC informó sobre la presencia de soldados cubanos en el conflicto. Aunque las autoridades cubanas inicialmente afirmaron haber neutralizado la red de reclutamiento, evidencias recientes sugieren que estas operaciones continúan. Los reclutas cubanos relatan que fueron engañados desde el principio, firmando contratos sin traducir y sin recibir la compensación prometida. Algunos aseguran que las reclutadoras se quedaron con parte de sus salarios, mientras que otros fueron expulsados del ejército sin una explicación clara. A otros los amenazan para que regresen al frente de batalla, algo que ellos no desean, aseguraron. Desde noviembre del año pasado se han reportado varias muertes de cubanos en la línea de combate. Las familias en Cuba denunciaron desesperadamente que los jóvenes habían sido engañados con contratos para labores de construcción, y al llegar a Rusia los enviaron al frente. Una madre, a quien le prometieron la repatriación del cuerpo de su hijo fallecido tras un ataque ucraniano con drones, luego supo que el joven había sido enterrado en una fosa común.